Reggaetonero, lamento decirle que esas 14 hermosas chicas le están diciendo adiós. Usted no llena la expectativa de ellas, ya no da para esa jovencita, aunque usted ande buscando... Ni para la anciana aquella. Así que, reggaetonero, ni modo, puede retirarse, pero si no se quiere ir, allá lo espera el público también. No, me voy a quitar este suerte, ya no lo voy a quitar. Y se marchó, y a su arco le llamó Lirita. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos al mariachi, que lamentablemente, también las chicas le dicen, ya no queremos más. Ranchero, por decisión de la mayoría de esas chicas del otro lado, está diciendo que usted tiene facha de pobre Tom y que ya no podría darle lo que ellas quieren, que lo que ella o ellas andan buscando. Así que, ranchero, lo siento mucho, pero esta chica le están diciendo adiós. La llama se apagó. Se nos va el ranchero. Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre pagan con traición. Tanto, no, tanto, tanto. Fuera, 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 fuera. La siéntame, ranchero, creo que estas chicas no las quieren. La siéntame, ranchero, creo que estas chicas no las quieren. Ok, bomberito. Pero, usted también estuvo a punto de irse, a punto, porque si uno de estos dos que se van no hubiera tenido esa suerte, la suerte hubiera sido suya. Así que, atención, póngale más al genie la próxima. El traje, el traje es el que me hace ver así. Ok, ok. Vaya, vamos a ver. Ahora, ustedes chicos, tienen la palabra. Es su turno de eliminar a dos de esas chicas. Así que, vamos a comenzar con el arquitecto. Vamos a ver, usted arquitecto, por qué y a quién. Pues, siento que... Acérquese lo menos, por favor. Siento que no es de mi gusto y, pues, siento que en mis proyectos ya no va a dar, porque ya están muy bien. Y, pues, yo he venido desde Uruguay a buscar una chica jovencita, la tarde nos lo criemos los dos mundos, no que nos crie. Así que, pues, yo esta tarde elimino a la abuela. A la abuelita. Ay, qué lamentable y triste. La abuelita que quería. Esa es la última oportunidad, dijo, de conseguirse en un mandilón. Pero bien, todavía las cosas pueden cambiar. Vamos a ver, boxeador. Boxeador, cejas, postizas. Vamos a ver. Son los golpes. La verdad es que esa personita, desde que entró, desde que la abuelita, no me agradó mucho. Porque no necesito ni que me apoye en mi boxeo y todo eso. Pero yo creo que ni nada puede. Y la verdad es que es para la abuelita. La abuelita. Ok. La abuelita no tiene nada. No, si tiene mucho. Miren, miren, miren. Miren. Bueno, ahí podría practicar, ¿verdad? La reina. Ok. Dos para la abuelita. Vamos a ver el vaquero. ¿Qué dice el vaquero? ¿Por qué y a quién? Bueno, primero que nada, me deciden que todas están muy hermosas. La verdad me han dejado. Se quita el sombrero. Y pues, creo que esta tarde yo no me quiero llevar una potraca que no me aguante. Yo quiero montarla toda la tarde porque a mí eso me encanta. Aunque se nos vino con todo, se nos vino. Esta tarde es muy hermosa, pero lastimosamente creo que la abuelita ya no me da nada más. Ya no puedo montarla. Ay, abuelita. Ya no. En mi rancho no quiero una potraca, bien. Lo siento, abuelita. No, sería una yegua, bien. Una yegua, bien. Lo siento. Ok. Entonces, lamentablemente, la abuelita parece que va camino a la extinción. Literal. Pero todavía no está terminado esto. Faltan todavía siete hombres más. Esto todavía se puede empatar porque recuerden que son dos chicas que vamos a eliminar. Y así como va la cosa, con un voto, con un voto que ustedes chicas reciban, peligroso y ustedes sean la segunda. Así que, vamos a ver, enfermero, ¿a quién no le gustaría salvar esta noche o por qué y a quién? Todas las chicas están muy hermosas, todas me han gustado, hasta la abuelita, hasta la abuelita, hasta la abuelita me ha gustado, pero hay una persona que para mí no ocupa mis expectativas y ella es... La mamacita. La mamacita. Ay, mamacita. Mami. Mamacita, no mami. Mamacita, mamacita. Mamacita. Ok, entonces esto se pone de tres a uno. Vamos a ver. Millonario. Dígame. ¿Por qué usted eliminaría a una de estas hermosas chicas? ¿Por qué? Mira, señor. Acérqueselo más. Millonario. Sí, que todas están bonitas. Sí. Pero como yo soy muy millonario. ¿Rico? Muy rico. Muy sabroso, ¿sabroso? Ajá. Pues es que yo voy a contar una historia cuando yo me hice millonario. Ok, ¿cómo fue que usted se hizo millonario? Cuénteme. Atención chicas, nos va a contar cómo llegó a tener tanto dinero, tanta riqueza. Vamos a ver, ¿cómo? Fíjese que yo una tarde yo venía a trabajar, yo era muy pobre. Sí. En una casa pobrecita. Ok. Entonces yo venía a trabajar como a las cuatro de la tarde. Ok. Con mi bolso y mi bicicleta. Ok. Y de repente yo me encontré un millonario allí. Ah. Yo no sé qué era. Ajá. Entonces, oí yo, me cerqué a una casa y estaba saliendo la lotería. Ajá. Y tenía unos números allí. Ok. Y cabal, eso era lo que dían allí. O sea que usted compró con el billete que se encontró, compró un billete de lotería y se ganó la lotería. Ganó la lotería. Ahora soy muy rico, tengo muchos carros, muchas empresas. O sea que usted es un hombre muy afortunado, al menos en el dinero, pero en el amor no tiene pareja, así que anda buscando esta noche una. Ajá, ando buscando una mi pareja, sí. Porque allá en el pueblo donde yo vivía eran muy, muy interesados. Interesados. O sea que a usted no le gustan las mujeres interesadas. No. Ok. Entonces yo a esa tarde. Ahora pueden cuidar las chicas, no digan nada, pero a él no le gustan las mujeres interesadas, así que disimulen un poquito a todas ustedes. Vale, entonces una de ellas sí no le parecido, ¿verdad? No, una de ellas no. ¿Quién es ella? Ella es la mamacita. La mamacita. Ella es muy, muy algo gordita y me va a aplastar. Ajá, ajá, ajá. Ok, entonces la mamacita, por gordita, usted no quiere que continúe. No, porque si no se va a quebrar la cama, ¿no? Ajá, se va a quebrar la cama. Ok, entonces mamacita, lamentablemente usted se lleva ya dos. Y la mamacita que igual tiene dos pechugas tiene cuatro, lleva tres. Así que vamos a ver el policía, ¿qué dice? Bueno, la verdad es que todas están muy hermosas. He venido con todas mis intenciones a arrestar una, pero pegarla en la cama de casa. Ajá, sí. Arrestada y con las esposas puestas. Y en la casa a castigarla con esa macana. Así es. Sí, lo viste, ¿verdad? Pero ahí me tengo como de como... Con disgusto. Sí, expectativas. Y este, ella es la mamacita. Ay, mamacita. Ok, entonces esto se pone tres a tres. La mamacita y la abuelita. Vamos a ver, usted bomberito. Usted tiene la oportunidad de votar por la mamacita o la abuelita, ya que prácticamente ya están quedando eliminadas las dos. O si usted también se fijó quién fue que le dio ese voto en contra, también se puede quitar. Ahí depende de usted. Pero bien, veamos. ¿Quién es esa chica, esa mujer que no le llena sus expectativas? Bueno, yo vengo aquí buscando experiencias, más que todo, ¿verdad? Y ahí quien estaba más mayorcita y me gustó porque tiene mucha experiencia y se ve. Entonces, la demás puede estar un poco joven. Sí, sí, sí. Y hay que enseñarles. Sí, sí, hay que enseñarles. En cambio, a ella, ella me va a enseñarles. Dice que el caldo de gallina vieja sabe mejor. El caldo de gallina vieja sabe mejor. Ok. Y pues, pero en este caso, mi voto es para la mamacita. La mamacita. Ok, entonces. Abuelita. Entonces, esto se pone cuatro para la mamacita y tres para la abuelita. Vamos a ver, stripper. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!